Toda la me juego por la patriada, por la copla improvisada con toda la granditud, para que la que viene en un pura bendita bocarada. El Diego Vergara, nombre de la bocarada, está sentado, la pezita de la historia, y arrancó de media vuelta la yegua, la maña salida, el hombre no pedía, defiende el robo a la pezita, después para la labrada, volvió, le tiró los metazos, el hombre no le entrega la rienda, le va a ganar el tiempo, 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 y tiempo de la ovación, tiempo de la vuelta de honor, tiempo de los cuerdadores, tiempo del golpe de mano, señores. ¿Qué más se puede pedir si estamos acostumbrados lo que tanto nos ha dejado y del mapa pude oír? Un aplauso al existir, tan fresco como el rocío, y antes de tanto gentío, arriba de este mangrullo, porque heradoso orgullo de este suelo de tu herrío. ¡Golosores! ¡Ahí está! ¡Vente a las palmas! ¡Que se escuche, nos apucay! ¡Para los primeros! ¡Para el jinete! ¡Para Diego Vergara, que lleva la bandera del jinete! ¡Ahí está! ¡La perdida de la historia! ¡Con un propietario! ¡Con el jinete que hoy la montó! ¡Porque estos vinieron a ver ustedes, gente paisana! ¡Ustedes vinieron a ver espectáculos! ¡Ahí lo tuvieron! ¡Ahí lo tuvieron a la Bocanada! ¡Ahí lo tuvieron a Diego Vergara! ¡No os cante quedare! ¡Para la historia grande! ¡Para la historia de Fogones! ¡De esa charla! ¡Pero la historia de la vida! ¡Al dueño que luego tuvo una yegua que se llamó la Bocanada! ¡Y que la montó Diego Vergara! ¡Que la montó a Milito Villaverde! ¡Que la montó a Agustín Margenari! ¡Que la montó a vos, Tony Arce! ¡Vos, Gustavo Jacobo! ¡Y cuántos campeones! ¡Porque no le trajeron cualquiera a esta yegua! ¡Siempre se le trajo campeones o extraordinario jinete! ¡Un aplauso para el tropillero y para la yegua! ¡Y también para el Dieguito Vergara! ¡La resistencia que tiene que animar! ¡No, por ahí este, bueno! ¡Que se juegue en Ovejara! ¡Dajaño, gringo! ¡No la hacemos los perros! ¡Defiendo el prestigio del gringo! ¡El hombre muy campeón! ¡Le pone las escuelas! ¡Le pone el repente! ¡Y el tiempo! ¡Y el tiempo de los falladores también! ¡Diego Castor! ¡Ese es el Dieguito, hermano! ¡Hoy! ¡Ahí están los vizones! ¡Y a la cola oscura tremenda! ¡Tranían carangoleos! ¡Por favor! ¡Defiendo el lobo al animal! ¡El hombre le pone la escuela a la chilinera! ¡Y el Estado, media vuelta! ¡Le volvió! ¡Y el tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡No ha pasado nada! ¡Que te escuche la ovación! ¡Y solo de que pasó un susto! ¡Porque se quejó enredado! ¡Y es el provisional volantero! ¡Y el gobierno de Feliciano! ¡Con el Diego Vergara! ¡Hombre del departamento La Paz! ¡Y el proceso! ¡La tierra de la pagadora! ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! ¡Ahí está! ¡Este! ¡Y todo rico que me rey! ¡Que se metió en el torneo grande de la pireciada! ¡Pero se va a ir! ¡Se va a ir el portero que lo agachó el Diego! ¡Tremenda la salida del pingo! ¡Ahí lo vemos! ¡Defo de defender el lomo! ¡El Diego le pone la escuela! ¡La maña pireciada! ¡El patro que defiende el lomo! ¡El Diego bien sentado! ¡No ha quedado el tiempo! ¡El tiempo no más! ¡El tiempo de los falladores! ¡El potro de Magallán! ¡Que de la verdad no se viene! ¡Y así le canto! ¡No lo sigo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bueno! ¡Hombre que se va a venir a jugar! ¡Ese es lo que a todos les gusta! ¡La escuela padrón! ¡Como los gargones tan votos! ¡Como todos los guinenses que yo estaba acompañando! ¡Y salió el quebracho viejo! ¡Ah, amigo! ¡Qué daño todo gaseando! ¡Pero el quebracho viejo estando! ¡Lo va abrazando con los viernes! ¡No me la toma cortada! ¡Se pone la escuela marquilera! ¡La totera! ¡Va a ganar el orden! ¡Y el tiempo! ¡Y mi interés! ¡Esto me moraba! ¡Porzado en un calzado de tres! ¡Arriba como un remanso! ¡Y el hombre en el abalanzo le aguantó! ¡Y lo veía usted! ¡Ay, salió, salió, salió! ¡A la totera! ¡Vean! ¡Lo vemos trabajando a Sandro Godoy! ¡Ahí está la cebo de la banda desde aquí! ¡Y el sentado del hombre! ¡Y la declaración! ¡Es tiempo, mamá! ¡La cona! ¡Como un plumero! ¡Sandro Godoy se jugaba! ¡Gordo! ¡Que venga el patrón! ¡Que venga el patrón de chico! ¡Y el Fernando Godoy con la princesa! ¡Cayó lo que la tostaba! ¡Y ahí lo vemos! ¡Se pegó la media vuelta! ¡Y ahí lo vemos al Fernando que le tiene tiempo de incendio! ¡Es tiempo, mamá! ¡El hombre bien sentado! ¡Le pone la escuela! ¡Y el tiempo! ¡De chico! ¡Y de rogay! ¡Ya está grabando! ¡A correrle frío, señores! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡G cela! Hermosa, hermosa, hermano bailando Para la gente de Chajarí Para mi amigo Guelo Mosna Vamos, Guelo Un placer verte bien, hermano A vos y a tu familia Vámonos Tus ojos son la luz Tus labios apagan mi ser Tu sonrisa me da esperanza Y hasta muerto te podría querer Lo que yo más quiero en el mundo Un día es ser tu dueño Mi linda Rosa Mercedes Sos la mujer de mis sueños ¡Y el sapu, 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 cajají! ¡Eso! ¡Epa! Como que no le debe nada a nadie Gritó ese palizón ¡Lindo, lindo! ¡Lindo, pial, si no se corta, Guelo! ¡Y esto sigue, 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 sigue! Para la gente de Sauce de Luna Para mi amigo Coti Que todavía anda tratando de ginefier Y de a poquito, de a poquito Se va lleno No lo veo al Danny Musial por ahí A ver Y así se va poblando la pista, Nungui ¡Sí, señor! ¡Sapu, cajají! ¡Eso! Ahora Como que no le debe nada a nadie Gritó ¿Qué les parece? ¿Estamos todos iguales? ¿O estamos todos endeudados? ¿O no nos hacemos más problemas? ¡Qué tanto, joder! ¡Claro que sí! Así arrancamos ¿Cómo es el zumbidista? Dijo el amigo ¿Bien? ¿Estamos todos iguales, Carlito? Volvemos todos juntos Y de tiro ahora Para rar Para rar el combustible Mi amigo Coti Anda tratando de ginefier Me dijeron Recién, no sé ¿Sí? Vamos a seguir Así le dicen a un amigo Que Carlito conoce Allá en Sauce de Luna La sal gruesa Porque está en todos los asados ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y a seguir bailando A no quedarse A no quedarse Ahora vas a ver Me sufro contar Mi madre Que mi primer canción de cura Fue un bravío chamamé Por eso de aquella vez Lo llevo prendido en el corazón Yo, yo soy chamamé cero Desde mi cuna Desde mi cuna Hasta el cajón Y el sapu, 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 sapu ¡Ay! ¡Listo, lindo, lindo! Ahora vas a ver ¿Por qué le pegaste al nene? ¡Listo! Seguimos bailando Seguimos Seguimos Que no decaiga la bailan Tarungui No señor Culpa del frío Culpa del frío Rorito Culpa de las santas vecinas Y anoche Anoche fue sábado Ninguno pudo dormir Por eso cantamos De esta manera ¿Qué dicen? Lindo Lindo Se puso esa pista Señores La tarde se fue alejando Y quedé con tu paredida Con los ojos enfapados De llorar En tu despedida Cuando se quiebran los sueños Como un cristal en las manos Son profundas las heridas Que de amor Nos va matando Anoche no dormí Cuando apague las luces Vi tus ojos Y fue como sentí Toda la luz del sol Dentro de mí Anoche no dormí Tus besos me estuvieron Desvelando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos De tu amor Dice, dice, dice ¿Qué pasó anoche Con ese heridista Que no pudo dormir? ¿No cobró? A mí me dejaron afuera No puedo decir mucho En vano quise olvidarte Y quedé con tu mirada En vano quise que mueran Ilusiones y esperanzas Los días enteros paso Recordando nuestra historia Las noches enteras ando Con tu amor en mi memoria Anoche no dormí Anoche no dormí Cuando apagué las luces Vi tus ojos Y fue como sentí Toda la luz del sol Dentro de mí Anoche no dormí Tus besos Tus besos me estuvieron Desvelando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos De tu amor Con solo los recuerdos Con solo los recuerdos De tu amor Se va Se va Se va Se va Se va Para los que no pudieron dormir Sí, señor Aplausos Aplausos para los bailarines Que muchos de ellos Me parece que no pudieron dormir Anoche por las caritas Vámonos Va Ese, mi amigo Seguimos chamameseando, amigos Seguimos de esta manera Que dicen Y a seguir bailando queridos amigos Este es el estilo de los reales Los vamos invitando 12 de noviembre en Sauce de Luna Festejamos los cuatro años Esta es nuestra música argentina Muy distinta a la extranjera Yo le apuesto pa'l que quiera comparar Déjelo nomás que vengan los de afuera Y que retoce cuando quiera Como sea o a su modo Porque veremos si amigo Cómo se revuelca el toro Sepucay, Sepucay, Sepucay Ahora vas a ver Este es mi amigo lleno Lindo suena, lindo suena hermano Muchas gracias Se puede trabajar tranquilo compadre Zapa, zapa, zapatealo Ahí viene el zapateo de mi amigo Coti Por culpa de este chamamé Al puesto le dijo adiós el amigo Héctor Romero Y se fue para los pagos de Santa Fe Entonces, entonces Luciano le cantaba de esta manera Al fin de la madrugada Al pinta la madrugada Al puesto le dije adiós Mi alma se acongojó Al darle mi despedida En él quedó mi vida Y todas mis esperanzas Mi mandado y mi amada Que nunca más se debe Hoy salgo a padecer A rodar el mundo se extrañó Por culpa de un desengaño Que me dio aquella mujer Ella sí que fue mi amor Y esperanza en esta vida La flor del alma mía Que ha perdido su fulgor Mi corazón destrozado Hoy le da la despedida Por culpa de este querida Al puesto le dijo adiós Mi condición de varón De andar siempre en la estancia Encargado de peón Por jugarme con dos cartas Hoy salgo a padecer A rodar el mundo se extrañó Por culpa de un desengaño